... Segunda parte del programa especial, en los primeros 100 días del gobierno de Mauricio Macri, la verdad que quedó de Ricardo la repregunta para hacerle. Me inflacionaron las preguntas y repreguntas, Ricardo, por favor. Me quedé con ganas. No, me pareció, le confieso demasiado general su respuesta acerca de que todas las medidas que se toman son en favor de los trabajadores. Yo esperaba algo más concreto, como se puede decir en el agro, quizás, o en la minería o en otros sectores, pero hay algo por ahí, quizás... Pero te lo afino más, si me lo permitís. A ver, por favor. ¿Qué pasó a partir de estas medidas? Dándonos la razón. Expo Agro, la muestra más importante del campo. Récord de venta de equipamiento. Quiere decir que esas fábricas van a volver a tener doble turno. Van a volver a incorporar gente que por ahí estaba suspendida, porque hace más de 4 años que venían en franca decadencia y el último año casi no vendieron un equipamiento. Entonces, quiero decir que las medidas fueron a dar trabajo. ¿Qué va a pasar con el aumento de la superficie? Significa más transporte, más camiones que van a tener que sacar la producción. O sea, más suministros. O sea, pusimos en marcha un sector que, además, yo dije, el primer gran motor que tiene la Argentina es el campo. ¿Por qué? Porque está sobre el territorio, el chacarero, el pequeño emprendedor, tiene los recursos, tiene la tecnología. No necesita mover una rueda más grande. Para mover vaca muerta requiere que ya pusimos las reglas, pero los tipos están viniendo, están haciendo los prospectos de cómo invertir. Entonces, posiblemente en el segundo semestre, en el 2017, empecemos a ver que eso se transforma en empleo. Entonces, todas las medidas que hemos hecho fueron apuntando, insisto, a que esa máquina se ponga en marcha, que es el trabajo. Y en el medio, perdóname que te agrego, reconociendo que el camino de la generación de empleo no es inmediato, es un proceso de los pequeños pasos todos los días, como salió en el resumen, hay que estar más cerca con el Estado. Por eso la UAH tiene que incorporar un millón de chicos más que hasta ahora este Estado fallido no los detectó. Hay que mejorar la asignación familiar por hijo, hay que llevar al máximo un millón 500 mil más. Entonces, hay que estar más cerca porque hay un camino que recorrer. Hay un camino que recorrer y hay que estar atento al tema de la inflación porque es algo que daña, que tenemos el último coletazo de estos 10 años del cual tenemos que salir. Jorge, perdón. Un minutito nada más, por favor. Hiciste dos repreguntas. No, pero que venga el chavo del anterior, es como si fuera la primera esta, es otro bloque. Una cosita más que me parece que es importante. Presidente, usted había desbozado en algún momento la posibilidad de un pacto social o diálogo social, algún tipo de concertación, acuerdo de precios y salarios, lo dijo en la conferencia industrial de la UIA en diciembre. ¿Qué pasó con ese instrumento? ¿Por qué no se aplica? Es que tomó una dinámica sector por sector todos los días. Es como que no ha habido espacio porque estamos en una etapa en la etapa en la cual las demandas de cada sector son infinitas. Así como el campo dice, nos han sacado el bozal a la bestia y van a ver lo que vamos a crecer y el trabajo que vamos a generarle para los argentinos. Pasó un poco en cada sector. 10 años de no poder expresar, de no poder reclamar. Entonces es como que estamos en una dinámica de contacto permanente, con los gobernadores, con los sindicalistas, con las universidades. Es un debate, creo yo, rico, pero también parte de este cambio cultural. Entonces creo que no se ha dado el tiempo, digamos. Ahora sí, Jorge. Mauricio, una doble pregunta. Primero, hay gente que cree que la crisis de Brasil va a retrasar la reactivación argentina. Y segundo, su relación personal con Obama y lo que está a punto de suceder en esta visita histórica a la Argentina. Lo primero es un dato exógeno que lamentablemente nos afecta. Es el principal socio que tiene la Argentina. El 40% de lo que vendemos va a Brasil y lo están sufriendo mucho aquellos que le venden a Brasil. Y eso es un dato que lamentablemente no tenemos solución. Más allá de que la tarea nuestra en esta búsqueda de construir confianza interna y externa ha sido recibir esta apertura del mundo. Porque finalmente, Holán, Mateo Renzi, presidente de Bulgaria, la ministra de Relaciones Exteriores de la Comunidad Europea. Todos son demostraciones de que el mundo nos dice bienvenida a la Argentina. Queremos darles una mano, queremos que sean parte activa en serio del mundo siglo XXI. Pero eso nunca en los tiempos que recorremos va a poder reemplazar a Brasil. Con lo cual lo que nos cabe es apostar a que Brasil, un país hermano, al cual yo quiero mucho, va a salir de esta crisis política económica lo antes posible porque obviamente está cayendo su economía vertiginosamente y nos pega. Obama. Más allá de que yo tengo un gran respeto por el liderazgo de Obama, siento que compartimos banderas muy importantes. La defensa de la democracia, de los derechos humanos, la lucha contra el terrorismo, contra el cambio climático. El entender que en esta búsqueda del empleo, de la generación de nuevos empleos, la innovación, con el conocimiento va a ser clave. O sea, nosotros tenemos un camino a recorrer simple, que es producir 50% más de granos y transformar esos granos en alimentos con marca y dejar de ser el granero para ser el supermercado del mundo. Eso va a llenar de fábricas la Argentina entera y va a dar trabajo. Producir de vuelta nuestra energía, exportar energía, especialmente ahora con renovables, solar, eólica, biomasa, el turismo, pasar de la caída en el turismo a lo largo que hizo Australia, estando más lejos que nosotros y tal vez aumentar 50% en 4 años y más que duplicar en 8 años. La minería sustentable, la exportación de software y de servicios con valor agregado, pero la batalla final de este siglo XXI es conocimiento. Este científico que ahora mandó la primera onda sonar a Marte para ver si había vida, está acá investigando, que no se vaya. Esta mujer que recibió todavía a Andrea Gammarnik, que desarrolló la cepa nueva para el tema del dengue. Bueno, que algún laboratorio acá lo haga y lo transforme en un producto que le vendamos al mundo. Entonces, son todas banderas que compartimos con convicción con el presidente Obama y la verdad que yo vivo esta visita como una enorme demostración de afecto del pueblo americano hacia el pueblo argentino, una gran vocación por tener una relación inteligente, productiva, constructiva, pragmática y como un apoyo de su gobierno a nuestro gobierno que está comenzando. Hay mucho anti norteamericanismo en la base social de la Argentina que tiene algunas explicaciones, el apoyo a las dictaduras militares y otras cuestiones. No creo que pase por ahí. ¿Qué va a pasar ahora? No creo que pase por ahí porque a la vez fue tal vez de los primeros gobiernos que ayudó con cárter a la cabeza. Yo creo que pasa porque lo dije en el discurso del 1 de marzo también. Bien, acá había una corriente de pensamiento que en vez de barrer para adentro, ha preferido buscar un culpable interno y externo de por qué no somos lo que deberíamos ser, por qué la Argentina era así respecto de Estados Unidos en 1910 y hoy es así. Entonces, busquemos culpables porque no puede haber sido culpa nuestra. Y la realidad es que lo que hacemos depende de nosotros, lo que somos depende de nosotros. Y lo que yo siento que hemos entendido en esta etapa que hemos comenzado es que basta, basta del nacionalismo pasivo de decirle culpa de... No, no, vamos a tener un nacionalismo positivo de decir yo soy y me siento capaz de hacer las cosas que hacen los mejores del mundo y lo voy a demostrar trabajando. Y creo que el espejo que nos ha dolido mirarnos es el americano. Por esa pérdida de espacio relativo entre estos dos grandes colosos que había en América y donde uno perdió ese lugar. Y yo siento que también eso se manifiesta en algo incoherente. Porque si vos tenés tanto anti-americanismo, como le dijiste, ¿por qué la clase media argentina cada vez que puede viajar elige prioritariamente viajar a Estados Unidos? ¿Por qué consumimos en un país donde somos los reyes de la carne, McDonald's ha tenido el éxito que ha tenido? Entonces digo, hay algo ahí que no es sincero. Entonces transformemos esa bronca, ese dolor, en una energía que nos ayuda a crecer y a demostrar que la verdad, que tenemos para demostrar que somos como cualquiera en el mundo. No es casualidad el Papa, Messi, una reina, científicos. Este es un pueblo talentoso. Yo estoy sentado acá, lo digo y no me voy a cansar de decirlo, porque creo en los argentinos. Yo amo este país y creo en la capacidad que tenemos, la creatividad que tenemos. El tema es que nosotros mismos tenemos que creer y dejar de apostar al atajo, dejar de apostar a la viveza criolla mal entendida, que ha sido suma cero, porque son décadas de suma cero, porque en vez de apostar a un modelo conjunto, es yo te saco a vos y vos bajás y yo subo. No, subamos todos. Este es el desafío. Fabiana. Sí, Presidente, antes que nada agradecerle esta oportunidad histórica para los periodistas de Argentina, en especial del interior, que también traemos la voz de nuestras provincias, de nuestra gente. Y a propósito de eso, quiero transmitirle una pregunta que me hizo mi amigo Fernando, un peronista, que me dijo, pregúntale a Macri por qué echó a toda la gente de la administración pública y puso a los suyos. Y entiendo, más allá de que el problema del sobredimensionamiento de la administración pública es un monstruo, creo, grande y viejo, porque viene de otras gestiones. Le pregunto, Presidente, ¿no ha sido una medida apresurada porque también los analistas dicen que si se viene la baja en la inflación, va a haber un enfriamiento de la economía, esos dicen los que saben, y también más desocupación. Y digo, va a haber eficientes empleados, pero pocos, y muchos ineficientes en la calle pidiendo pan. Bueno, ahí me pusiste, Fabiana, como los periodistas gráficos de ayer. Vamos por un lado un rato, después vamos para el otro. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Primero, el diagnóstico. Ocultamos el desempleo y el no crecimiento de la Argentina generando casi un millón y medio de empleados públicos más en estos 12, 13 años. Esto es una locura. Y aparte, no es justo, primero, para esas personas. Porque yo creo que la mayoría de ese millón y medio no son ñoquis. Ellos van a su trabajo y están durante 8 horas, 7 horas, 6 horas, mirando el reloj para que pase el día porque no tienen nada que hacer. Y eso es denigrante, eso es ofensivo. Eso es decirle a este señor, la sociedad considera que vos no servís para nada, entonces tenés que venir a sentarte en un escritorio y no hacer nada. Y yo creo que no, yo creo que esa persona sirve, que esa persona tiene muchísimo para aportar. Entonces lo que yo les propongo es un camino de reconversión que tal vez, lamentablemente, va a llevar más que los 10 años en los cuales se ocasionó todo este daño. Ahora, lo que se hizo de entrada es tan solo, estamos hablando de un millón y medio de empleados públicos, tan solo querer corregir sobre un universo de 20.000 que entraron en los últimos 10 minutos ya en una forma gigantescamente más abusiva de lo que se había hecho antes, sin concurso, sin ninguna legitimidad para acomodar de último momento un poco más de militancia política. Esto es lo que se ha hecho. Es nada respecto a la distorsión que tenemos hoy. El éxito de la Argentina de mañana es que tengamos un Estado del siglo XXI que tenga la información en Internet, que sea un gobierno abierto, que podamos controlar, que podamos aportar, que podamos discutir en qué se gasta el presupuesto público de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestra ciudad, y que además los empleados públicos sean los que necesitas, no los parientes del político de turno. Así que creo que es un cambio cultural que va a llevar mucho tiempo, pero que claramente tenemos que empezar a recorrerlo y que lejos de querer castigar a nadie, lo que hemos intentado es hacer un mínimo emprolijamiento que no cambie nada el diagnóstico de fondo. Valeria. Fuera del sector público, en el ámbito privado y en la vida diaria de la gente, otra preocupación es el desempleo, la pérdida del empleo o la generación de nuevos empleos. ¿Cuáles serían las herramientas con las que usted cuenta y en cuánto tiempo cree que se puede llegar a generar nuevos empleos? Ya estamos generando nuevos empleos, a la vez que tal vez están sufriendo empleos por el tema de la recesión de Brasil, por ejemplo. Pero la clave del crecimiento pasa por este elemento, insisto, sobre el cual tenemos que abonar, trabajar con convicción, que es la confianza. Porque la confianza genera inversión, y la inversión te trae el trabajo. No hay otro camino. O sea, vos necesitás que el señor que venga acá y ponga una fábrica sepa que le van a respetar sus derechos, que hay una ley, y esa ley la hace respetar los jueces. Y la Constitución Nacional de Argentina, que es maravillosa, es algo que nos guía y nos vincula a todos. Ese es el camino para lograr que, insisto, todas esas materias primas maravillosas y ese talento que tiene la Argentina en su recurso humano se transformen en productos que se les porta al mundo. Y ese es el camino que comenzamos. Por eso le decimos al mundo, no queremos tener más conflictos, queremos pagar nuestras deudas, queremos ser parte de las mesas donde se sientan y donde se informa, donde se comparte, no tenemos nada que ocultar. Y es un camino que comenzó este gobierno, que lo ha hecho muy bien en estos 90 días, perdón, que me autocalifico en eso, pero que falta reafirmarlo todos los días, todos los meses, durante muchos años, porque pesa sobre nosotros la cosa de que, pero ustedes también en el pasado dijeron lo mismo y después volvieron a incumplir. Y esto que a los peruanos no le preguntan, que a los colombianos no le preguntan, que a los chilenos no le preguntan, a nosotros nos siguen preguntando. ¿Pero van a sostener esto en el tiempo? ¿Qué significa esto? La palabra. Yo les digo, sí, aprendimos. Y además nuestros abuelos nos enseñaron que con la mano alcanzaba, que no hacía falta firmar contratos voluminosos para que se te respeten tus derechos. Y todavía en gran parte del territorio argentino así sucede, así funciona, que se da la mano uno y alcanza. Entonces, ¿por qué no vamos a convencernos de eso? Y eso, Valeria, nos lleva a un proceso de generación de trabajo infinito. ¿Por qué? Porque el trigo es la materia prima para hacer fideos, para hacer galletitas. Y la Argentina exporta 80 millones de dólares de galletitas. Italia, que no tiene prácticamente trigo, exporta miles de millones de dólares de galletitas y de fideos, la pasta italiana. Y nosotros, ¿por qué no la tenemos a fábricas acá? Y porque alguien dice, yo pongo una fábrica y después me inventan una gestoría y una coima y me hacen un juicio y me quieren robar la fábrica. Entonces, yo me llevo el trigo y transformo ese trigo en pasta en Italia. Entonces, yo le digo a los italianos, no, vengan acá, vengan de vuelta a invertir acá, que entendimos cómo es y vamos a cumplir, vamos a hacer las cosas como corresponden. Omar. Sí, a propósito del tema, presidente, usted hace referencia de sustentar también su programa de gobierno en la rica que es la Constitución. El artículo 75 habla justamente del fortalecimiento de las economías regionales. Y hay una expectativa, tal vez, en el sector más pobre que tiene el país, aunque nos duela, que es el norte, hay asimetrías con el centro y con el sur. Usted lo ha recorrido a las rutas, a veces lo hemos recorrido juntos, usted vio cómo están las rutas provinciales, las rutas nacionales. Es una expectativa para el lanzamiento del programa Belgrano. Las obras del Belgrano dependen pura y exclusivamente del acuerdo que se pueda dar la próxima semana, o hay fondos como para que la gestión de José Cano, Mansur, Alfaro, como intendente de la capital, por Tucumán, digo, tengan los mismos derechos que pueda tener Morales en Jujuy, que pueda tener Ortubí en Salta, la señora de Zamora en Santiago del Estero. Por dar un ejemplo, usted dijo, fortalecer las economías regionales. Y acá va relacionado a otra pregunta, que tiene que ver con la asimetría también de lo que cuesta el transporte en el norte argentino. ¿Se va a reactivar, pero con promesa a cumplir el tema del ferrocarril? Las dos cosas. El viernes estuvimos en el Chaco con varios gobernadores que están incluidos en el plan Belgrano, que es un compromiso que ha asumido con todo el alma, con toda la fuerza que se pueda, y con el apoyo del Banco Mundial. Destaquemos las palabras del Vicepresidente del Banco Mundial, que dijo, estamos gratamente sorprendidos de las reformas que ha hecho la Argentina en tan poco tiempo, que nos abren una puerta a poder trabajar en conjunto. Y solamente el Banco Mundial está hablando de 8.000 millones de dólares a poner en la Argentina. Una parte ya para ayudarnos con la Asignación Universal por Hijo, para que los chicos que hoy no están incluidos puedan estar incluidos. Y la otra parte, 50% de eso va al plan Belgrano. A justamente las rutas, llevar gasoductos en toda la parte esta de la Mesopotamia que todavía no tiene energía, que es tan importante para crecer, para terminar con el Belgrano Cargas, con el Mitre, con el Uquiza, con todos los ferrocarriles que sacan la producción del norte hacia los puertos. O sea, estamos claros que el plan Belgrano viene a hacer justicia, viene a reparar una zona que está absolutamente marginada del resto del país, que requiere no sólo de las grandes infraestructuras, sino también requiere de jardines de infantes. Parte de esos 3.000 jardines de infantes que faltan en la Argentina, una parte importante, están en el norte. Estamos hablando de 638.000 chicos que hoy no tienen sala de 3, o sala de 4, o sala de 5. Y tenemos que arrancar ahí, porque si ahí no estamos con el Estado y con la educación, ya perdimos la batalla. El chico que abandona el colegio es una batalla perdida, es muy difícil de volverlo a incluir en el sistema. Entonces todo eso, por suerte, y yo quiero transmitirles las buenas noticias que están pasando. La reunión de Purmamarca, con el Ministro Burrich y todos los Ministros de Educación, todos firmando esto, de que la escuela esté presente desde los 3 años, que tratemos de extender la doble escolaridad, que la tiene menos del 10% los alumnos, que tratemos de renovar los contenidos, que llevemos la tecnología, las plataformas digitales a las escuelas, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, que lo hemos hecho como jefe de gobierno. En todo el país, todos acordaron. Y acordaron algo más importante todavía en esta Argentina de decir la verdad, que es evaluar. Evaluar qué es lo que nos pasa. Reconocer, no ocultar, como hizo el gobierno anterior, las pruebas nacionales de evaluación, porque le daban mal. Así no vamos a corregir nada, ocultar el narcotráfico. Acá no pasa nada con el narcotráfico. Ocultar, no, la educación está bien. Así seguro que no lo vas a resolver si no lo pones sobre la mesa. Y yo lo quiero poner sobre la mesa, porque estoy seguro que los argentinos podemos resolver las cosas cuando las encaramos, pero no nos engañemos más. Yo digo, el plan mediano existe, lo estamos impulsando, va a tomar cada vez más velocidad y más vigencia. En 4 años vamos a hacer infraestructuras importantísimas que van a conectar el norte con el resto del país y con el mundo. Y lo mismo hay que hacer en todas las provincias. Insisto, lo hablaba con las neves en Chubut, al cual lo visité, con Brebtiner en Río Negro. O sea, cada... Y les digo que si ustedes pudiesen venir conmigo y pudiesen hablar con cada gobernador, se entusiasmarían. Hablando con Brebtiner, el gobernador de Río Negro. La potencialidad que tiene el Valle de Río Negro, la potencialidad del polo turístico este que están enloquecidos, que los va a visitar Obama. Para ellos es la promoción para Bailoche en el mundo entero que vaya Obama. O sea, realmente la Argentina tiene con qué en cada lugar uno dice, pero caramba, ¿cómo puede ser que en 10, 20, 30 años nadie haya terminado ese camino? Nadie haya llevado la energía. Si acá hay trabajo, ¿para qué seguir inventando el huevo cuando acá si le das estas herramientas pequeñas, el trabajo surge y cuando vos ves, perdón, ¿no? Cuando uno ve que la década esta que terminó tuvo más de 600 mil millones de dólares más el Estado que en la década de los 90, uno le da mucha bronca porque dice, ¿dónde fue a parar esa plata? ¿Dónde está ese dinero? O sea, porque yo estoy discutiendo ahora con gobernadores por 300 millones de dólares para terminar una ruta más, un tramo más de la 22 si la extendemos y la hacemos por afuera. Y acá hubo 600 mil. Yo discuto por 300 millones de dólares y hubo 600 mil millones de dólares y uno dice, ¿dónde fueron a parar? Presidente, en Córdoba también queremos el plan Belgrano porque se ve una Córdoba pujante que es la de las hojas. Aguardamos un segundito. Para después de la pausa, entre otras preguntas, es al plan Belgrano en la última de las pausas que tenemos en este programa especial a 100 días del gobierno del presidente Mauricio Macri. Y ya volvemos.